El gobierno de Nicaragua tiene previsto desarrollar el proyecto de puertos de aguas profundas de Bluefields en el Caribe Sur. El diputado Walter Espinosa destacó el desarrollo que traería para la economía de Nicaragua, pero que se deben integrar las comunidades de esas localidades en el mundo económico. Definitivamente es necesario, de eso estamos claros, porque viene a ayudar definitivamente al desarrollo y la facilidad de algunos alcances, especialmente en la parte de la marisquería en nuestro país. Sin embargo, este puerto podría facilitar algunos alcances que puedan atravesar la parte pacífica con el Atlántico. Sin embargo, hay otras también necesidades que realmente necesitan. Algunas comunidades de Bluefields y específicamente el Blox, que para salir de emergencia, ellos necesitan una ambulancia en lancha, una lancha ambulancia. Recientemente, el gobierno de Nicaragua y el BESI firmaron un memorándum de entendimiento para formalizar el marco de colaboración para facilitar el desarrollo de dicho proyecto. Este memorándum de entendimiento que el gobierno central, a través del Ministerio de Transporte e Infraestructura, le autorizó para que este ministerio, esta institución, se aboque ante el BESI y buscar de una u otra forma los recursos, donde se le pide al BESI que busque los recursos con otras instituciones y que BESI pueda ceder este préstamo hacia Nicaragua. Esto, lógicamente, que está con la intención de la construcción de un puerto en la costa Caribe Sur, específicamente en Bluefield. ¿Verdad? Que están con esas intenciones de esta construcción. Sin embargo, definitivamente el proyecto en sí está enfocado entre los 600 y 500 millones de dólares. Pero ahí estamos, habría que ver si realmente el BESI va a lograr conseguir esos fondos, ¿verdad? Para poder suplir y hacer la construcción de esos puertos. El proyecto podría tener una inversión de 360 millones de dólares en la primera etapa, con una expansión de hasta 560 a 600 millones de dólares en tres etapas. Noticias 12, Darlen Tellez.